¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. El día de hoy les traigo una nueva partida de Apex Legends porque ustedes me han estado pidiendo mucho que siga subiendo más partidas chidas aquí por el canal de YouTube. Así que aquí les voy a dejar una que empezó sin mucha esperanza y al final dio una vuelta inesperada y todo resultó muy bien. Y de una vez aprovecho para avisarles como siempre que todos los días o bueno no todos los días pero por lo menos solo 5 días a la semana estoy transmitiendo en vivo a través de mi página de Facebook. El enlace lo tienen aquí abajito en la descripción para que si quieren verme jugar en vivo este y otros títulos más que no subo a YouTube me pueden seguir por mi página de Facebook y todos los días regularmente a partir de las 7pm hora central de México. Estamos transmitiendo en vivo, jugando con amigos, jugando solo, jugando con suscriptores, este y muchos otros juegos más para que no se pierdan los directos. Les dejo la partida y espero que les guste. Ahí cayeron, ahí cayeron estos chavos. ¿Y hablando de caer, ahorita cayó alguien? No vi, eh. Yo no escuché ni vi que cayera nadie pero igual tengan cuidado. Sí. Porque luego salen de Surprise, mada. Ya traigo de voucho. A ver. Sí, jamás esperaron que fuéramos a ser seres pensantes e inteligentes, yo creo. Ajá. Jamás se imaginaron que fuéramos a ser valientes. Creo yo. Sí. Nos rifamos. Subestimaron nuestro valor. Güey, fue tan hermoso ese último que estaba según nada más viendo a Necron y pa, 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 vas para afuera. Sí, estaba bien distraído. Sí, ya la había quitado el escudo. Estaba ya en sus últimas ese, brother. Leí dos disparos y para afuera. Sí. Híjole, creo que esta partida va a ser de Prowler. Aquí está el selectivo de la Prowler. Ah, lo quiero, sí. ¿Qué munición ocupa la Prowler? Pesada. Pesada. Hay varias ahí contra la... Sí, pero como ya me encontré la mira legendaria y el cargador ampliado desde el principio... Ah, ya. Ahí está. Ahí hay armadas. Esta partida es de Prowler. Las marqué. Balitas, balitas, escudo, escudo. Listo, vámonos. Nada más me falta una culata. Si viene una culata por ahí... Me quitaron la vallenita del chat de Mixer porque ya no me sale. No, ahorita la mando, no hay pedo. Es que la vallenita la sacaba el Necron por eso. Sí, sí, sí. Ahorita la mando, no hay pedo. Tengo dos miras de Sniper. Les voy a mandar algo más padre, chequen este. Les voy a mandar... Mira de Sniper por si la quiere alguien. Pasa, pasa. Ahí está. A ver si no se les traba el chat, eh. Que se le trababa a quién era, ¿tecno? ¿O a quién? No me acuerdo, güey. Pero que... Tenía este ballerito trabando los chats. Va, pues... Todo perfecto. Vámonos. Sí, hora de defender el campeonato, eh. Nunca hemos ganado dos seguidas, ¿verdad? No, güey. Esta es la partida, güey. Como que escuché gente, pero creo que son ustedes. Soy yo, güey. A ver, si quieres voy a marcar. No, güey, no hay nadie. Ahí está la culata. Aquí hay armadura, güey. Están esos ojitos, pero no. Estriado. Aquí hay una Spitfire, eh. Y un chaleco. Ah, yo quiero la Spitfire, brother. Ah, bueno. ¿La quieres tú, Atomic? Yo traigo la Devotion. Ok, te suelto mi munición de la Devotion, entonces. ¿Cambalache? Va, que va. Ya estás. Yo te puedo tirar también de la Devotion. Aquí hay 20. Esa es Tokio. Es más, mira, ve. Yo no necesito tantos del Sniper. Ahí está, güey. Eh, Care Package. Están medio lejecitos, en 13. Norte 13. Ok, ¿todos ya andamos bien de municiones? Más o menos yo. Pero me defiendo, me defiendo. Miren, ahí está Virgen, eh. Podemos empezar a lootear. En lo que nos dirigimos. Miren, ven, Epsilon. Aquí hay pesada. Aquí hay pesada, eh. Voy, voy, voy. No, yo le tiré 100 acá. También la quiero. Aquí hay 100 de pesada. También la quiero esa. Oye, eso es una estafa. No veo nada. ¿Cuál estafa? No, sí salieron. A ver, a ver, a ver. Los vuelvo a mandar. Voy a mandar ahora otra cosa. Chay, los tengo a exposición mañana, dicen acá. Brother, prepárala mientras veas el directo. Ahí está, miren. Ahí está el Corgi Sirena. ¿A quién me andas regañando, Sarai? ¿Qué andas haciendo, qué? Aquí hay un tirador de ulti azul. Ah, yo necesito esos, güey. Para llamar mi, este... El care package. Sí, brother. Si tú traes a la flatline, necesitas estar... Sí, para llamarles el care package, güey. Y nos armamos en chinga. Simón, a la pelona. ¿Sabes quién me dio mucha risa y como tantita pena a la vez, güey? ¿Quién? El pobre brother que se escondió atrás de un care package y le lancé una granada, güey. Ah, sí. Me sentí muy sucio, güey. Oye, brother, yo lo tenía a la mira de las nalgas. Se le veían las nalgas claramente y por más que le disparé no le di ni uno. No, yo sí dije, ay, ya sé con qué lo voy a sacar a huevo. De repente lanzó dos granadas y como que no supo a dónde correr y se murió. Sí. Yo creo que se le quedó pegada, ¿no? ¿Esa granada se queda pegada? No, ¿verdad? La que se queda es el shuriken. Sí, el shuriken, sí. Y sí lo he pegado, ¿eh, brother? ¿El shuriken? Sí, güey. No lo querías, ¿verdad? Oigan, aquí hay una armadura. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Miren, aquí hay chingos de bala para devotion. Pero un buen. Mochila azul. Voy para allá, voy para allá. No, no hay armadura azul. Ahí voy. No hemos encontrado a nadie. Está muy triste esto. Pues mejor sirve que nos armamos. Sí. No me gusta ganar cuando solamente matas al último pelotón. Al último team. Pero pues a veces así es esto, brother. Pues sí. No nos encontramos a nadie no porque no queramos, sino porque simplemente no nos encontramos a nadie. No nos encontramos a nadie. Estas son los Battle Royale. Oh, ¿me das esta? ¿La ocupas? Dale, güey. Adelante. Va, gracias. ¿Habías encontrado mochila azul o era otra cosa azul? Mochila azul, pero yo la agarré. Ah, yo la agarré. Yo la agarré. Ah, ok, ok, ok. Sorry, brother. No te preocupes. Si alguien ve el perfurador. Uh, la Havok. Aquí está la Havok, si alguien la quiere. Podría ser este. A mí no me ha gustado la Havok. Aquí hay pesada, ¿eh? Yo traigo doble pesada, así que se ocupó mucha munición. ¿Tiene mucho qué? Para mí tiene mucho recall la Havok y lo que no me gusta es que tarda en disparar la cadencia de fuego. Pero si tienes el turbocargador ya con eso, brother. Es más, te conviene más el selector de fuego porque ese carga un disparo. Y lo lanza como si fuera sniper. Es normal que me sienta tan mal al lado de ella. Dicen, no lo sé, Zahid. ¿Qué te ha hecho tu mujer? Me das esto y ya la está agarrando. Dios mío, ¿qué pasó? No sé de qué están hablando en el chat, pero ya se puso algo porno. Así pasa a veces. Yo también volteo y digo, ¿what? Sí, sí, sí. Matanga dijo la changa. ¿Por qué, Sarai? Alguien, por favor, explíqueme qué está pasando en el chat. Sí, de repente sacan unas pláticas que no me ha caído. Aquí hay balas, ¿eh? A veces unas que tienes que decir, el canal Epsilon Gamex no se hace responsable por los comentarios que puedan suscitarse a través de este. Oh, yo soy mago responsable. Cuéntame todas sus historias porno. Adelante, caballeros. Es que le excitan a Óscar, ese es el pedo. Al rato te van a demandar de que anda seduciendo a chamaquitas y la frega. No, 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 mames. No, no, no. Mayores de edad, por favor, así. Ni que fuera como los de... Ah, no es cierto, no voy a decir. Ah, qué. Éjole. Evadiendo demandas. Ahí hay un make it, por si alguien lo ocupa. Híjole, yo lo quisiera, pero traigo muchos de los chiquitos. ¿Hay munición pesada? Quiero, 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 quiero. Híjole, ya no me cabe. Bueno, ya traigo 400, ya tengo más de 500 balas. Así que con esto ya. Ya solamente me falta un cargador ampliado para pesada. A ver si encuentran uno, ¿no? Me dicen. Acá hay un casco azul. Yo ya traigo. Y deja boca allá arriba. Oye, está muy solo esto, ¿no? Está muy silencioso. Sí, güey, no sé qué pedo. ¿Dónde están todos, güey? No sé. No tengo idea. Porque ni balazos, o sea... No, ni siquiera hemos escuchado disparos ni nada. ¿Nos vamos ya hacia el círculo? La Wingman me hace ojitos. Estamos de... Bueno, sí, vámonos al círculo. De una vez. Care Package. En norte. Oh, a huevo. Detrás de esta montaña hay Care Package. A ver. No, está virgen, brother. ¿Neta? Sí. O sea, se ve virgen. Bueno, yo escuché un Care Package de este lado. Así que... De hecho, está allá. Arriba, brother. Es peligroso. Te pueden flanquear desde ahí. Mejor nos subimos, ¿no? ¿Subimos por acá? ¿Jalad? Sí, nada más déjame... Déjame reviso esta casa. Ah, por fin. Balas. ¿De cuál es ocupabas? No, digo balas. Disparos. Se están agarrando ahí, ¿eh? Ah, ya, ya. Voy para allá. Se están agarrando de qué lado. Norte 17. Vale. Nada más hay que primero tener el higher ground de Epsilon. Sí, ya. Yo ya subí, brother. Ya estoy acá. Y hay que estar juntos, de hecho. Yo ya subí. Ya nada más los estoy esperando. Ya estoy aquí, brother. ¿Dónde están? Por allá se escuchan. Como que apenas quieren venir para acá. Pero nos estamos alejando del círculo, ¿no? Sí. Sí, de hecho. Es que se estaban agarrando. Igual los cackeamos ahorita que vengan. Si ya están bajitos de vida. Bastan dos minutos para que se cierre el círculo. Tenemos tiempo. Sí. A ver. ¿Sabes qué? ¿Qué? Con la pena voy a pedir mi care package. Está bien. Aquí está, virgen, brother. Anzuelo, anzuelo. Uy, ya, escudo dorado. Bueno, para cuando tiren. Buena, buena, buena. Bueno, me hacían falta. Miren, una mira, una mira, este, amarilla, ¿eh? No me funciona. Yo ya traigo la mira legendaria. Ok. ¿Vamos avanzando al círculo? Yo creo que sí, estos pidieron otro care package de aquel lado, de hecho. Van a venir por acá, brother. Sí, vamos a posicionarnos mejor. No, van a salir por aquí porque están... Ahí pidieron el care package. Yo creo que ya nos posicionamos dentro del círculo, ¿no? Pues sí. Vámonos, ahora sí ya. O sea, entonces ya por acá. Ah, cabrón, ya no sé qué pasa. Sí, no, Pablo, está muy rara esta partida, la verdad. No nos topamos a nadie. No. Sí, no. Robocito, robocito. Aguántenme. Podemos bajar a lootear, ¿eh? Escuché, robot. ¿Eh? Yo me adelanto. Dale, agarra el robot y nos adelantamos a lootear. Sí, ya, ya, ya agarré. Armadura azul. Todos traemos azul. Sí. Bueno, menos Necron. Él trae morada. Casco azul también. Ya se están agarrando ahí con alguien más. Sí, pero ahorita sí te dejamos solo, brother. Aquí hay culata de sniper morado. Yo quiero. Sí la tengo. Ah, no, de sniper no. Sí la tengo, sí la tengo. Si ven una mochila, se la sale, sería azulita. Ok. No manches, ya solo quedan cinco squads y no nos topamos a nadie. Sí, es lo que te digo, va a estar muy triste. Por lo menos nos tenemos que llevar unas seis kills en la última batalla para poder decir que hicimos algo, ¿no? Sí, porque si no, imagínate, matamos a uno y ganamos y ya. Sí me voy a sentir bien sucia. Creo que va a ser la primera partida que jugué de PUBG en Xbox, maté al último nada más. Fue tan cagado. Qué triste, brother. Vámonos por acá, ¿no? Vamos rodeando. Ahí vienen. ¿Dónde? ¿Van a caer o por aquí o por acá? Ah, a ver. Ahorita te digo. Es que no tengo el perforador, bro. Bro, se dispersa mucho mi disparo de la triple take. No me lo he encontrado. No sepas. No sepas. Áganse para atrás. Ya váyanse haciendo. Ya vámonos. ¿Qué package? De este lado, brother. Lo pidieron acá. ¿Quieren ir? Vamos. Pero es que nos iríamos por el río, brother. Mejor vamos a posicionarnos. Pues tenemos high ground aquí, ¿eh? Sí. Nada. Quiero una pizza, ah, yo tambien Se me dice que se van a topar gente ahi saliendo al tiro No Aquí hay una mochila azul Ya encontré la morada, encontré la amarilla Perdón Encontré la mochila amarilla Ok, ahí hay un curve package recien abierto Si, acaban de pedir otro de este lado Pues vamos a Hacia el circulo, vamos a ver que pedo Y sirve que, si por aquí pidieron uno Podemos ver si nos encontramos a alguien Porque ya me cansé de darle vueltas al mapa Ya quedan cuatro pelotones Aquí ya lo pillaron Sí, pero aquí pidieron el curve package Acaban de pedir uno aquí Al tiro Si no hasta están arriba de nosotros No creo ¿Dónde está el humo del curve package? Ahí están, ahí están, ahí están Allá, allá, allá Pero espérense, no le vamos a dar Se están agarrando, se están agarrando con otros Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Carruñeros, brothers Nada más cuiden sus espaldas porque todavía falta otro, eh Cuiden sus espaldas porque queda otro Otro squad ahí Preparen las nades Nades listas Voy, voy, voy Uy, le dio el 68 A huevo Ya tumbé a uno Ya tumbé a uno Listo Aguas, alguien trae sniper y es bueno, eh Y trae la legendaria Para que lo vayan contemplando ¿Pongo humo? Porfa Al tiro Granada, granada Al tiro, al tiro Necron está solo, Necron está solo No trae escudo, no trae escudo Está solo, está solo Voy, voy, voy La desgraciada se desapareció Aquí está Ya cayó, vámonos Buena, buena, buena Trae la legendaria Trae la legendaria Quítense la 15 Oscar, ¿la quieres? Sí, ya, ya la agarré, güey La sniper Más disparos Vamos, vamos, vamos Ya nos echamos a A la mitad de su squad El otro debe de estar por aquí Ah, no Ya nos echamos un squad Ese Ese era el último Tiro, voy a hacer reconocimiento, eh Voy a tomar la triple take Sí, aquí hay este Aquí hay este Aquí está Aquí está Brother, échate para atrás No, 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 no Ay, cabrón Ya, se quedó un tiro, eh Se quedó un tiro Por allá al fondo Por los árboles Ya, tumbé Tumbado, tumbado, tumbado Falta otra Me va a tumbar No te tumba No, es que me dejó un tiro, brother Voy, voy, voy Ahí está el curador Va, gracias Se cierra el círculo ¿Nos hacemos para atrás? Vamos haciéndonos para atrás Sí, sí, sí Vámonos para atrás Vámonos, vámonos Ya están listos Si tienen granadas Échenselas No traigo, no traigo Agarra el loot de aquí Atómico Aguanta, vámonos, güey Córrele, córrele, córrele Córrele, córrele Córrele, córrele A la casa, a la casa, a la casa Y de aquí les plumeamos Sí Va, va, va Yo voy a bajar de más Porque sí estoy bien tocado, ¿eh? ¿Los pueden entretener ahí? Están entrando, están entrando Al tiro, al tiro Ahí está uno menos Bien, 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 bien Buena, buena, buena Faltan Entonces vamos a lootear a este puto Ando viendo si el que a través Vienen del círculo ¿Vienen? Todavía no No, no veo a nadie que se acerque Oye, es el último, es el último De hecho, ese güey es el último ¿Cuál? Ese güey es el último Solo somos nosotros dos Míralo, allá va Allá va Allá vamos por él Corran, corran, corran Vamos por él Vamos, vamos, vamos Váse al círculo Tiroleza, tiroleza Ay, cabrón Puta madre ¿Qué? Cerró la puerta Pero vamos, es uno solo, sí ¿Dónde está? Exactamente, márquenme Por acá, por acá Por allá Ok Si nos da a esperar allá Sí No, ya entró ¿Traen granadas y eso? Si no, sería bueno que buscaran a ver si se encuentran algunas Sin miedo al éxito Aguanta, lo voy a marcar ¿Está? No lo detecta, aún está más arriba Ok Sí, sigue subiendo, sigue subiendo Sigue, sí, está acá arriba Ok Conmigo Me tumbó Eso es serio, chicos ¡Vamos! Le metió una justo en la entrepierna, como debe ser Dos partidas ganadas seguidas Dos seguidas, gente ¿Qué hubo? Justo en la entrepierna Se gane así, brother, pero se ganó Sí, se ganó No, pero sí nos chutamos a cuántos A cuatro A cuatro Ahí está Ahí está, ahí está Ahora sí me llevé un squad, por lo menos ¡Vamos!